Largaron la tercera carrera Partió con retrasos el número 6 Mr. Khan Trata de hacer la delantera del 4 Nahum, el pescuezo de ventaja Lo sigue el 7 A tres cuarto cuerpo adentro El 2 hasta el cielo A un cuerpo y cuarto el 5 A la cabeza por fuera el 8 Olympic Neymar A tres cuarto cuerpo adentro Corre el 3 A cinco cuerpos y cuarto lo hace el 1 For Tao Cierra marcha el 6 Mr. Khan en los últimos 750 Por dentro el 4 Nahum, medio cuerpo de ventaja Lo sigue el 7 Riggs approve A dos cuerpos por fuera el 8 Olympic Neymar Al pescuezo adentro Corre el 2 Hasta el cielo A medio cuerpo mejora por fuera el 3 Ejip Comienzan a volcar el codo Los de la tercera Ya están en la recta final Cabeza a cabeza Por fuera corre el 7 Riggs approve Adentro el número 4 Adentro el número 4 Nahum Por fuera el 3 Ejip corrige la línea abierta El número 5 Fares En el medio el 2 Hasta el cielo Por fuera el 1 For Tao de los últimos 300 metros El 8 Olympic Neymar La cabeza de ventaja Lo sigue por fuera el 3 Ejip adentro corre el 3 El número 7 Riggs approve de los últimos 120 metros Se trenzan el 8 Por dentro Olympic Neymar Por fuera sigue cargando el 3 Ejip de los últimos 20 metros Cabeza a cabeza Por dentro el 8 Olympic Neymar Gana la tercera Y cruzaron el disco El número 5 Red El número 7 Op war Sino Link V你好 Número En el O El Ó Gracias. Gracias. Gracias.